En este video veremos... Buen día. Un especial saludo a todos los estudiantes de la Asignatura de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Yo soy José Antonio Fernández, docente de la Facultad de Estadística, y los acompañaré durante todo el recorrido de las distintas temáticas del programa. Bienvenidos y espero que este curso sea del mayor provecho para todos. La de la depreciación de los muebles y enseres. Recuerden que las depreciaciones fueron presentadas en otro video, al igual que la estimación de los costos, gastos y ventas. Las amortizaciones también de los gastos preoperativos. Hasta aquí tendríamos la estructura de la operación. Luego vienen los otros egresos que corresponden, por un lado, a los intereses que el proyecto va a generar por las deudas. Aquí, en este caso, estamos asumiendo dos préstamos, un crédito en moneda nacional y un crédito en moneda extranjera. Y, también, al hacer operaciones en moneda extranjera, se visualiza la pérdida, en cambio, que también se obtiene de la tabla de amortización del crédito en moneda extranjera. La valorización del patrimonio, que es, digamos, el último paso que se hace una vez se construye el balance general. Las valorizaciones de los activos fijos, que también se traen de las cédulas de los activos fijos. Y la valorización de los diferidos, que se trae de la cédula correspondiente. El restar del total de los ingresos por las ventas, toda la estructura de costos y gastos, nos da la utilidad antes de impuestos. Luego se aplica la provisión de los impuestos, la que corresponde, el 34%, el 33%, depende, y llegamos a la utilidad neta. No obstante, nos haría falta desarrollar la valorización del patrimonio. Vamos ahora al balance de situación o balance general. En el balance general, entonces, en los activos, deberíamos traer el saldo de caja y bancos, que es el flujo neto de caja, del estado flujo de efectivo. Las cuentas por cobrar, que también fueron construidas en la cédula presupuestal de las ventas. Los inventarios, cuando haya lugar, justamente, si es una empresa que transforma bienes o comercializa bienes tangibles. Bien, el gasto, por otro lado, de los activos y su valorización, que fue traído naturalmente de la cédula de activos. Las depreciaciones acumuladas, que salen también de esa cédula presupuestal. Lo propio con los muebles en seres. Y, finalmente, los activos diferidos que corresponden a los gastos preoperativos. Por otro lado, en los pasivos, se deben anotar los saldos que, al final de cada año, corresponderían a las deudas contraídas, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, y los impuestos que deben ser pagados como resultado de las utilidades que el negocio genera. En el patrimonio, debemos tener el capital pagado, que es el aporte de los accionistas. Aquí se asume que durante los cinco años no va a haber inyección adicional de capital. La valorización del patrimonio, que sería lo último que se hace. Las utilidades del ejercicio, que vienen del estado de resultados, y que, a partir del segundo año, pasan a ser utilidades retenidas. En el tercer año, se acumulan las retenidas más las nuevas del ejercicio, y así sucesivamente. Bien. Y vamos también a observar que aquí, además de los cinco años de proyección, es necesario estructurar el balance inicial. Balance inicial en el cual se debe precisar cuál es el total de los activos del negocio, y de qué manera van a ser financiados entre pasivos y patrimonio. Vamos al flujo de caja. En el flujo de caja, establecemos también la inversión inicial, que debe coincidir con el saldo del balance general. ¿De acuerdo? Luego, se incluyen todos los ingresos reales de dinero, en este caso, el recaudo de las ventas, y todos los gastos, costos y gastos, pagos de los intereses por las deudas en crédito nacional y extranjera, pago de los intereses por esas mismas deudas, el pago de los inventarios, y finalmente, el pago de los impuestos, que corresponderían a los ingresos reales de dinero. Gracias. 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 Gracias.